En este ruido, que te duermo sobre el contenido Tú te metes un hit de que estoy partido Y también te da la churneta sobre que es dormidos ¿Dormido? No te entiendo Pero se nota que tú estás perdiendo Porque desde hace tiempo A las personas que tienen sueño no pierden el tiempo durmiendo ¿Para eso quieres tener todo el talento? Yo pierdo la esperanza Que entonces me voy a poner más sangriento ¿Tú también estás contento? Tengo las temperaturas duras en temperamento En temperamento, pero tengo peso No te pongas sangriento, yo me encargo de eso ¿Sabes? Por eso es que cierra boca Pero te llamas rojo, o sea, no se nota O sea, no se nota dentro de todo este hechizo Pero peso, pasa, pasa al otro piso Y es cierto que tal vez aquí tú pierdes Porque no estás sangriento, si mi sangre era verde Tu sangre era verde Habla huevadas, eso pasa cuando tú estás dengue Y dice, te pasas al siguiente piso ¿Para qué subiste? Para lanzarte del edificio Yo estoy dengue, porque el dengue aquí me pica Pero tú estás enfermo, ya que dengue coge un chica Oye, ¿qué pasó? Que tal vez tú te explicas Sí, yo que estoy sangriento Pero a ti sí te salpica Este tap huevón Se perdió su eslabón No me pica chica, no me gusta el reggaetón Mejor tú te callas Pues yo tengo equilibrio Ok, no hay DJ Pero sí hay un peligro ¿A ti no te gusta que el DJ dentro de este muro? Ya te da cuenta que aquí inventa y entra en el futuro Tú quieres este DJ dentro de este duro A una siga y DJ Warner porque te doy contra el muro Tiene idea a quién se le ocurre comparar a DJ Warner con DJ Kulker Oye, por eso tú regresas Porque vas para el futuro Pero tu pasado te pesa Yo no me pesa Porque a ti te desentierra Porque simplemente quega la muerte y te aferras Oye, sí te desentierran Tú tienes perra palga Pero te doy una nalga por ser perra Ey, qué rapero Muy bueno tu pasado de discotequero ¿Me entiendes, por favor? Cierra la boca, idiota No entiendes que yo soy la nota loca Tú eres la nota loca dentro de este don Es cierto que tal vez no tienes ni inspiración Dice que a ti no te gusta el regotón A mí tampoco me gusta pero la bailo con sazón Tiempo, un fuerte aplauso, batería Rap está ahí, 3, 2, 1 Pasó de stick directo, batería Hoy un fuerte aplauso a Rojo, a ver Rojo, Rojo, Rojo Esa es, hermano, buena batalla Gracias por ver el video Gracias por ver el video